Ok Calladito pa' que nadie se entere Si quieres llamar a tu amiga que venga y conspere Tú no desesperes, el dato se viene Parece que tuvieron poderes Bailándome, así suavecito acércate Hoy la noche se hizo pa' bebé Tú eso ya lo sabes Y aquí te estoy llamando Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Y aquí te estoy marcando Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Su sensualidad Tiene algo que me atrapa Tiene algo que me envuelve Digo que nadie se escapa Si tan solo supieras que Yo me toco pensando en ti Es que estoy loco por ti Si fuera por mi mami Lo odiaría todo por ti Lástima que el que tú tienes No te hace feliz Pues yo sí Estoy dispuesto a hacerlo Tu cuerpo conocerlo Explorándolo Explorándolo Calentándolo Y aquí te estoy llamando Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Y aquí te estoy marcando Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Dale suave Dale suave Al tiempo que quieras El que quiera espera Y yo estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mi Pa' mi Dale suave Al tiempo que quieras El que quiera espera Y aquí te estoy llamando Para arrepentirlo Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Y aquí te estoy marcando Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Y aquí te estoy llamando Para arrepentirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Y aquí te estoy marcando Para repetirlo Sé que también quieres Solo otro poquito Yeah, yeah, yeah Michael Pai, baby J. Castel Australia, Colombia El Salvador Y aquí te estoy llamando Ok, ok Gracias